Llegas, o sea, ¿te recibió mal, María? Porque si te dio el peón acá... Hace tres meses que llegué, me ha hostigado, me ha discriminado, me ha maltratado, me ha obligado, sinceramente. Porque, ¿cómo se llama? Ha comentado un poquito de palabras de hombre y mujer, que a mí no me... ¿Cómo? Por ejemplo. Se ha dirigido hacia mí como hombre y mujer, o quién sabe cómo era. ¿A ti sí te dicen? ¿Hombre y mujer? Sí. Le está dando un abrazo. Ay, sí, le está dando un chupetón, Laura, ya. No, no, pero es que ahí se ve claramente. Tú defraudaste mi confianza. Laura, Laura, las bocas no están ni cercas. Es más, ni siquiera la cabeza de él está inclinada como para alcanzar a Bárbara. Le quitó la ropa. En ningún momento, o sea, no fueron caricias. Siéntate mientras esperas a Laura, que llegue, y te doy un pasaje a los tropezos. ¿Qué lo hizo? Si no te han permitido hacer eso. Pero es que la estética no está permitido esto. Eso también fue la voz de ella. Si fuera algo indebido o malo, ¿tú crees que Bárbara lo hubiera hecho y Ricardo lo hubiera permitido? Ay, pero sí, como es, sí.